El ingreso progresivo a las clases de los colegios particulares desde el 2 de abril y las obras en marcha en las arterias viales de la ciudad provocan molestias a los guayaquileños. En la calle Las Monjas de Urdeza, donde se reabrió el puente el pasado viernes, el tránsito vehicular avanza lentamente debido a los trabajos del fideicomiso de telecomunicaciones para soterrar los cables aéreos. A ellos se unen los trabajos de ampliación en avenidas como La Rodríguez Bonin y De Las Américas, que llevan meses ocasionando molestias a los conductores, así como las obras en Avenida Plaza Añín frente al Centro Comercial Policentro. Los problemas también se suscitan en Avenida Benjamín Rosales, Avenida Las Américas, Pedro Menéndez Gilbert y Luis Cordero, entre otras.